Más teorías raras de Clash Royale. Hay gente que dice que la arena 6, el taller de constructor, fue construida en el campo de entrenamiento y que lo destruyeron por completo para crear este. Como todos sabemos, el taller ha sido una temática de construcción y de mucha maquinería y vemos cómo debe haber requerido muchísima madera en crear. Y como la arena de entrenamiento tiene muchísimos árboles alrededor, mucha gente intuyó que el taller de constructor fue hecho encima de esta y hay muchísimas similitudes. Como por ejemplo, tienen el mismo color de pasto, los mismos árboles, aunque con detalles un poco diferentes, las rocas de estos montecitos podrían haber sido usadas para construir las bases de la arena y si ponemos la arena en modo horizontal, podemos ver que hay muchísimos árboles talados, todos al costado de la arena. Nuevamente árboles muy parecidos a la arena de entrenamiento. Pero aquí no termina, porque en la recreación de la arena en miniatura, vemos que el árbol de entrenamiento está en el mismo sitio, solo que siendo destruida por esta máquina. También tenemos estas flechitas a los lados. Y lo más evidente es que antes de que saliera la carta del tronco, en la miniatura de la arena del constructor solía haber otro tronco reemplazando este. Y ese mismo tronco es el que actualmente encontramos en la arena de entrenamiento. Pero bueno, díganme si les parece creíble esta teoría.